La Policía Nacional en conjunto con el Ejército Batallón de Artillería Nº 2, en desarrollo de la Estrategia Institucional de Acción Integral contra el Terrorismo, Seguridad con Legalidad, dieron con la captura por orden judicial de alias Duende Oñoño Negro. Este sujeto pertenecía al componente sicarial de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo que opera en Puerto Wilches y San Pablo Sur de Bolívar. Unidades de la CIGIN y CIPOL adscritas al Departamento de Policía Magdalena Medio, en desarrollo de la Estrategia Institucional de Acción Integral contra el Terrorismo, Seguridad con Legalidad, en coordinación con el Ejército Nacional Batallón de Artillería Nº 2, propinó un golpe contundente al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo que delinque en los municipios de Puerto Wilches, Santander y San Pablo Sur de Bolívar. En la acción operativa desarrollada en el corregimiento de San Rafael, del municipio de Lebrija, Santander, se logra la captura por orden judicial de alias Duende Oñoño Negro por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Este sujeto pertenece al componente sicarial de la subestructura Luis Alfonso Echavarría, que delinque en los departamentos de Santander y Sur de Bolívar. Este sujeto presenta además antecedentes para el año 2019 por el delito de concierto para delinquir. Según investigaciones, se estableció que esta persona habría orientado varios asesinatos con el fin de volver a tener el poder criminal en el sur de Bolívar. El sujeto tendrá que responder por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.